En los tratamientos tradicionales, manejar alto contenido de información se vuelve algo bastante lento, difícil, concluido, ¿sí? Para eso tenemos diferentes tipos de metodologías para la gestión de toda esta información, como es una parte superior de la minería de datos, las redes neuronales, los sistemas operativos. Y después otro problema que tenemos es la disponibilidad. Como yo les dije, en este caso específico la empresa trabaja con un equipo de financiistas y el equipo de los cuales uno es el que tiene todo el conocimiento. Tener la opción de acceder a veces a ese experto que tiene conocimiento con respecto al área de estudio es lo más difícil. Esto se presenta en diferentes áreas, por ahí, los más conocidos son los casos de medicina, en la naturaleza, bueno, sí, el especialista en tal tipo de enfermedad, sí, está en Italia, el especialista en tal tipo de patología está en Europa. Entonces, el acceso al profesional que tiene esta información. Otra cuestión a tener en cuenta es la relación que existe en los datos. Mi colega hoy hablaba de la autología y de cómo yo voy a representar la relación que existe entre los conocimientos. Es una forma de la averiguación, una manera de la averiguación. En esta propuesta que les estoy planteando ahora, nosotros dejamos que el cliente hormonal cree su propia relación, que encuentre su propia relación entre el conocimiento, entre los datos que le entro de la persona. Y después el tiempo disponible para la toma de decisiones. Este tipo de redes trabaja por una etapa previa de entrenamiento y una etapa posterior, sí, de reconocimiento. La etapa previa de entrenamiento realmente lleva tiempo, sí, pero cuando yo hablo de un profesional que tiene que violar toda la información, sí, manejar todo, según el conocimiento, lleva muchísimo a tiempo, no debes dejar de estar entregada, utilizarla para que el reconocimiento sea muchísimo más sencillo. Como les decía, el marco que les voy a proponer acá de implementación específico es un marco de operaciones financieras, que es de variables económicas, las relaciones que existen entre ellas, qué índices se tomaron, y les traje acá toda la serie de ejercicios, más la de resumida, la serie de experiencias con las que se fue pasando, para poder representar este tipo de conocimientos. Después, al final, les encuentro otros áreas que buscamos de implementación que también pueden utilizar. Este tipo de proyecto, básicamente, estaba también dirigido por personas de la Facultad de Ciencias Económicas, dentro de un proyecto de extensión que es el estudio de discusión y asesoramiento de mercados de capitales e inversiones financieras. Como yo siempre digo, el factor más importante de construir o trabajar en este tipo de proyectos es eso, ir a encontrar a los expertos, a las personas que realmente saben sobre el tema. Hoy, que funcionaba, cuando yo iba a trabajar en una empresa, tengo que unificar y poner en un acuerdo y el reconocimiento en ese grupo en el que estoy trabajando. Pero también hay otra cosa que es muy importante, tener reconocimiento de los países, el consenso de los países respecto a lo que estoy haciendo. La única forma que ustedes pueden tener el consenso de que lo que ustedes están haciendo está bien es que el experto avale los resultados que están obteniendo. Para eso, tienen que ir a la fuente, a la fuente de la definición. Actualmente, ¿cómo trabaja la empresa? Se tienen contratados dos servicios, uno de Buenos Aires y otro de los Estados Unidos, que son sistemas en línea que están informando constantemente los valores de las acciones. Y se tienen un rating, un rating que nos dice qué es acción sube más, qué es acción sube más. Y los diferentes indicadores, si este es el software, se paga, se paga todos los meses para poder tener en línea esa información constantemente. Entonces, yo tengo gráficas con respecto al estado bursátil. Esta es una de muchísimas gráficas. Hay muchísimas gráficas. Y después tengo los ratings. Esta información la tienen que estar leyendo constantemente los profesionales. Así tienen que estar saltando de una pantalla a otra y mirando. Y es, ah, si esta curva sube, indica que hay que comprar. Si esta otra curva baja, indica que hay que vender. Son todos indicadores que indican qué acción se debe tomar. Pero no en forma única. O sea, no es que yo leo, ah, sí, está ahí, se subió, tengo que comprar. Sino que es un conjunto de informaciones que están relacionadas y que dependen de la experticia del profesional. Y ahí es donde entra a juego la validez de este tipo de planteos. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta la experiencia del profesional que está tomando la decisión y un conjunto muy variado de relaciones que existen entre las variables que no siempre son notorias. O sea, a veces uno le pregunta al profesional, bueno, ¿por qué tomaste esta decisión? Y él te dice, bueno, mira, acá, ¿qué subió esto? Acá, ¿qué bajó esta? Y esta es donde yo hoy en la mañana leí en el diario que es un anito de sus acciones. Entonces repercute un montón de cuestiones subjetivas en la toma de decisiones y en el impacto que son muy difíciles de representar. Entonces, ¿cómo yo puedo decir, bueno, digamos que no es una cuestión de A es igual a B más C? No es algo tan explícito. Entonces, ¿cómo yo hago para representar cuando no tengo esa información? Estoy hablando ya de información que no es exacta 100%. Entonces, ¿cómo hago para representarla cuando yo no tengo el 100% de, por ejemplo, una regla o una relación ontológica? Yo tengo que saber que él es un de otro, o él conoce A, pero cuando yo no tengo ese conocimiento, no tengo el 100% de ese conocimiento, ¿cómo lo hago? La propuesta de la que vamos a hablar acá es BPM. Esto significa redes de propagación hacia atrás. Es un tipo específico de redes neuronales, ¿sí? En donde tenemos multicapas, ¿sí? Una capa de entrada, que es la que da información, y la capa de salida, que es la que me da bien resultados. Y después tenemos capas ocultas, ¿sí? Este tipo de redes trabaja con un sistema de corrección, ahora vamos a ver un poco los aprendizajes que existen, un sistema de corrección que hace que cuando ella detecta un error, se auto-contrae, ¿sí? Tratando de representarse de alguna forma más fidedigna, que será lo que con el cual yo lo estoy entrenando. Todo esto surge inspirado en la base de la neurociencia. Entonces, dentro de la inteligencia artificial, en la búsqueda siempre va a tratar de encontrar la forma de que el ser humano aprende y tratar de regular esas formas. Tratar de alguna forma de utilizar las estrategias de aprendizaje que tiene el ser humano para poder llevarlas a la máquina. Y que la máquina pueda utilizar esas formas de representación de todo el ser humano. Dentro de la inteligencia artificial tenemos diferentes átomos. Básicamente existen dos grandes átomos, ¿sí? Los conexionistas, ¿sí? Y los simbólicos. Los simbólicos son los que trabajan con la parte de reglas, de biología, ¿sí? Y los conexionistas son los que trabajan con la parte de redes neuronales. La inteligencia se vista como disciplina dentro de la entomática, sugería más o menos en 52, 69, que es en donde tuvo su acogero. Al principio, estos dos paradigmas no se llevaban. Típico, vos sos de tu contágencia de tu momento, porque no se querían mucho. Pero, hubo una época en donde el simbólico tuvo su auge, recibió muchos fondos de parte del Estado para hacer investigaciones, y ellos creían que todos sus estudios estaban eliminados únicamente por discapacidades de hardware. Entonces, siguieron haciendo las cosas como las tenían haciendo que hacer inicio, dijeron muy buenos resultados, y llegó un momento en donde empezaron a cometer grandes equivocaciones. Y ellos se dieron cuenta de que no era solamente eliminación en el hardware. Entonces, ahí resurge el paradigma simbólico. El conexionista, ¿qué? Viene de la mano de lo que es la neurociencia. Los avances dentro del conexionismo vienen aparejados dentro de los avances que dentro de la neurociencia. Convengamos que nosotros tampoco, dentro de la neurociencia, tenemos resultados que hace muy poco tiempo que nos indiquen cómo está el cerebro humano. Hoy por hoy, ¿qué es lo que se sabe? Se sabe que tenemos un conjunto de neuronas que están interconectadas, que se comunican entre sí por medio de la sinapsis. La sinapsis es un efecto electroquímico que hay entre el axón, que es la salida de la neurona, y las tendritas, que son las entradas de cada una de las neuronas. Nosotros tenemos la neurona, que es el cuerpo de la neurona. Tenemos el axón, que es el que transmite la información a la siguiente neurona, y las tendritas, que son las entradas. Cada entrada de la neurona está conectada al axón de otra neurona. Tiene muchas entritas en su razón, y cada entrita está conectada al axón de otras neuronas. Esta conexión no es una conexión física, no es que se tocan, sino que hay un espacio entre las entritas y el axón que se estimula. Esa estimulación surge a través de un efecto que es la bruma de sodio, que lo que hace es, a partir de los estímulos internos, que hace que haya una diferencia en cuanto a los electrones internos y externos, llega un momento en que la neurona se dispara. Y ese disparo transmite la información a la siguiente neurona. Todo esto nos ayuda a nosotros a tratar de representar ese tipo de operación dentro del sistema neurológico. Bueno, nosotros tenemos que representar esto. La computadora lo que surgió, el primer elemento fue el perceptron. El perceptron lo que trata es de emular esa neurona. ¿Sí? Tenemos cada una de las neuronas como una unidad de procesamiento en donde se trata de generar ese proceso químico que existe a través de una función de activación que activa la neurona y hay una función de transferencia que le pasa la información a la siguiente neurona? Una sola neurona, un solo perceptron, no me sirve a mí como una red neurona. Necesito varias neuronas. Y este sería más o menos básicamente el esquema en el que se conforma una red neurona. ¿Sí? Tengo las entradas, tengo la capa oculta que es la intermedia y tengo las salidas. ¿Sí? ¿Por qué llega a ver? Las entradas, la capa oculta y las salidas. Y las conexiones que existen entre las neuronas. Eso es el factor más importante que existe en la representación del conocimiento. Estas conexiones son las conexiones propias de la VPN en las que les voy a presentar a ustedes. Existen diferentes tipos de redes neuronales. Existen redes neuronales que tienen solamente una capa, la de entrada, que es la de salida. Existen conexiones que hacen que una neurona pueda dar información a sí misma, ¿sí? Cíclicas. Y existen conexiones también hacia adelante y hacia atrás. Dentro de los tipos de aprendizaje, sí, básicamente existen dos tipos de aprendizaje para una red neurona. El aprendizaje supervisado y el no supervisado. La diferencia básica entre los dos tipos de aprendizaje es la presencia o no necesaria de un experto que me vaya corrigiendo constantemente el proceso de aprendizaje, ¿sí? Dentro de lo que es el aprendizaje supervisado, tenemos básicamente tres grupos. El primero, que es la corrección del error, que es justamente la que trabaja en la VPN. Después tenemos otro que es el refuerzo. Y después tenemos otro que es el tocástico, o sea, aleatorio. Y dentro de los no supervisados, tenemos el aprendizaje feriano, ¿sí? Que es lo que utilizamos en las redes de Hopkins, que es la parte de, quizá más para la parte de reconocimiento de patrones de imágenes. Y tenemos el competitivo, ¿sí? En donde las neuronas convierten y dentro de cada iteración solamente se activa una neurona. Esta es la imagen del perceptron, ¿sí? Tenemos las entradas, las unidades de entradas, ¿sí? Que vienen del exterior o pueden venir de otra neurona. La neurona en sí, en donde yo tengo la suma de las entradas, ¿sí? Con una fórmula, no me hicieron una fórmula, pero es la suma de los pesos por las entradas. Y una función de umbral que identifica el momento en cual se va a activar esa neurona y le va a pasar la información a la neurona siguiente, que es la función de transferencia. Este tipo de comportamiento es lo que hace que conversa la red y que aprenda. Dentro de las funciones de transferencia que hacen a la activación de la neurona siguiente, tenemos diferentes. Este es el caso específico que tienen ahí, el caso de las funciones calónicas, ¿sí? Pero existen funciones sigmoides, funciones lineales, funciones de identidad. El algoritmo. El algoritmo básicamente de la BPN lo que hace es. Yo tengo que tener un conjunto de patrones que hacen al entrenamiento de la BPN. Si yo sí necesito un conjunto de patrones correctos, validados por el experto, que van a ser utilizados para el entrenamiento de la BPN. Con eso yo estimulo en la entrada de la BPN. Le doy el patrón de entrada, ella hace una propagación que llega hasta la salida y en el momento en que llega a la salida, compara ese valor que obtienes con el valor esperado. Por ejemplo, yo le digo, estos valores que te estoy dando son los valores para una opción de compra de acciones. Estos valores de tu índice de entrada indican una compra. Cuando sale el resultado, él me dice, yo que dije, compra o venta? Y vos que dije, si está todo bien, no hay problema. Si no se hace una función de cálculo de error global, que me indica la participación en el error que tuvo cada uno de los neuronas que compone la red neuronal y se retropa, no es una retropapropagación del error, pero no del error, sino de la corrección del error hacia atrás. Se presenta un nuevo patrón y se estrena la red nuevamente. Este ciclo se produce para cada uno de los patrones con los cuales voy a estrenar a la red neuronal. ¿Para qué sirve? Con cada uno de los ciclos de difusión de la escondración y de propagación de la participación en el error que tuvo la neurona, lo que yo hago es modificar los pesos, las conexiones que existen entre cada una de las neuronas. Eso es muy importante porque el peso es la representación del conocimiento. ¿Sí? Para este caso específico, ¿sí? ¿Qué se tuvieron en cuenta como valores o valores de entrada para vivir? Los precios, los índices bursales, los tratos financieros, los diferentes indicadores técnicos. Y como primera instancia, hablando con los expertos, se dice, bueno, tenemos en una situación X. ¿Qué decisión tienen que tomar? Y el experto dice, comprar, vender o mantener. Comprar la acción, vender la acción o mantener. Primero, se partió de esa base. Esta es una captura de la pantalla del entrenamiento de la red. Hablamos de diferentes cuestiones. Se tomaron, primero se hizo un trabajo con otros expertos, en donde se tomaron todos los índices, ¿sí? Cada uno de estos... Todos estos valores de una casa son los valores que se utilizaron como índices para la entrada de la fecha, ¿sí? Es una red que tiene en entrada. La capa siguiente, la capa opción, tiene N-1 neurona con respecto a las entradas. Este es un valor que no está consensuado dentro de lo que es la posibilidad científica. Siempre se dice que conviene que sea de menos y no de más. ¿Por qué? Porque atrás del proceso, ¿sí? N-1 es lo recomendado, pero no siempre para cada caso específico es lo exacto, digamos. Acá en este caso lo que se hizo fue probado. Se probó en el 1, en el 2, se probó con más, a ver qué pasaba, ¿sí? Hasta que se detectó que el mejor comportamiento convergencia de la red se lograba con N-1 unidades. Y después otro problema con los que tuvimos... ¿Cómo se estudió de una entrada? No, no se estudió de una entrada. Si vos tenés tres entradas, son 13 neuronas que reciben cada una un índice. Y en la capa siguiente vas a tener 12. Y todas están conectadas con todas. Siempre hacia adelante. ¿Esto es el...? El diseñador. O sea, ustedes como ingenieros de conocimiento tienen que resolver cómo van a representar el conocimiento. El diseñador resuelve eso. ¿Sí? Por eso les digo, no hay un concepto en la comunidad científica que me diga siempre son N-1. Es lo recomendado, pero hay que ver en cada caso. En este caso específico se experimentó. Se provoca. Convergencia de la red ¿Qué significa? Bueno, yo perdí el error y no les expliqué. La convergencia de la red indica que ella llegue a un error global aceptable. ¿Sí? Entonces, yo digo, bueno, yo quiero 0.001 como error aceptable. Entonces, lo que yo voy a hacer es que ella se entrene hasta... O sea, que va a estar ajustando los pesos hasta llegar a ese error aceptado en N-1. En la gráfica que veíamos acá, ¿sí? Acá lo que me indica es el valor del error y acá la cantidad de interacciones. Sí, vamos a ver en otras pantallas que en realidad las interacciones llegaron a mil, mil y pico para que pueda llegar a un error aceptable. Entonces, lo que se hizo fue probar con diferentes cantidades de números en la capa oculta hasta contar con cuál tenía un comportamiento óptimo. Entonces, tuvimos que variar la cantidad de unidades que componen a la capa oculta, variar el factor de aprendizaje alma, el factor de aprendizaje alma en las redes VPN lo que hace es decir cuánto de ese error que yo estoy propagando de tal, quiero que realmente modifique la red de la neuronal. Eso hace que la red neuronal cambie más rápido como el espacio. ¿Eso para qué me sirve? ¿Ustedes vieron las funciones matemáticas cuando tienen máximos ó mínimos locales? ¿Sí? Bueno, cuando ustedes tienen máximos mínimos locales ustedes dicen mi valor mínimo está acá. ¿Sí? Yo empiezo con un valor acá. Yo empiezo y puedo tener una pendiente en mi función. ¿Sí? Pero, es una pendiente ficticia porque después sube nuevamente que ese era un mínimo local para después recién llegar al mínimo local que yo estaba buscando. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago un factor de aprendizaje muy grande, ¿Sí? Lo que yo hago es pasar tan rápido que puedo pasarme de mi error buscado. ¿Sí? Cuando yo utilizo un factor de aprendizaje muy pequeño lo que hago es que ese aprendizaje sea de a pasos muy pequeños. O sea que convence demasiado el criterio con demasiada longitud. ¿Sí? Ese es el factor alto. Parle a los pesos. Cuando ustedes inician la red, las conexiones que hay entre las neuronas tienen que tener algún peso. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Esto casi también. ¿Sí? Con métodos de explicación aleatoria. Se utilizan valores no muy altos porque como estoy hablando y no muy diferentes entre sí porque como estoy hablando de definiciones matemáticas ¿Sí? Yo si hago que los valores están muy diferentes ¿Sí? Estoy haciendo que se dificulte llegar al valor esperado. Entonces tiene que ser valores no sean muy diferentes ni muy altos. Y se veía que el error seguía siendo poco aceptable. Esto que vemos acá es la pantalla de reconocimiento. Al principio tú tenías ¿Sí? La opción de comprar, vender y mantener los valores esperados y yo le pedía que reconozca la realidad que reconozca el trabajo. Y acá lo que le muestra es un trabajo previo que tú ¿Sí? Pero una pregunta ¿Qué es el concepto de peso? Peso es ¿Vieron la gráfica de la neurona? ¿Sí? En donde nosotros teníamos como línea que conectaban a las neuronas porque el peso es el valor matemático que representa a esa conexión entre las neuronas. ¿Sí? Esto también viene de un concepto de la neurociencia. ¿Sí? Donde no todas las neuronas están conectadas sino que las conexiones entre las neuronas se crean para hacer una representación del conocimiento. Cuando la red neuronas se está entrenando y empieza a ajustar esos pesos ella puede vos que me estás dando este dato de entrada a mí me estás haciendo cometer un error muy grande entonces yo bajo bajo mi conexión y puedo llegar a bajar tanto que anulo la conexión y ya no me importa no sos más una entrada para mí o puede decir ah no vos me estás ayudando porque con lo que vos me diste yo me acerqué al valor esperado entonces yo refuerzo ese peso refuerzo esa conexión ¿entiendes? prioridad es como una prioridad es la forma en que yo represento la conexión entre las neuronas ¿sí? al decir que están todas conectadas son todas que tienen un valor aleatorio en el momento que se empieza a entrenar la red ¿sí? y empieza a juntar los pesos si como los pesos se ajustan que base a la participación de cada neurona tuvo en el error si tuvo una participación muy alta en el error empiezo a bajarle empiezo a ajustar el peso bajándole y bajándole y voy a llegar a un lado voy a decir tu entrada no me sirve no voy a estar conectado ¿se entiende? ¿es un rango que establece el peso de los números por ejemplo de 1 al 100 o depende de las variables depende de las variables pero por lo general si se dice bueno si voy a tener los valores entre 0 y 1 por ejemplo entonces yo los valores estocásticos los pongo dentro de ese rango un valor 0 sin anulación un valor 1 significa una un estímulo fuerte por parte de ese libro ¿puedo tener todo el rango de valores en ese libro? bueno lo que les quería comentar que acá hubo un trabajo previo porque había conflictos la verdad no llegaba a poder no llegaba a lo que esperaba era lenta entonces nos pusimos a analizar los valores de entrada y vimos que los valores de entrada variaban mucho como les decía hoy eran valores entre 0 y 10 y el otro entre menos 100 y 400 por ejemplo entonces los indicadores tenían valores que eran muy diferentes entonces lo que se hizo fue agrupar a los indicadores por un grupo de valores similares y acordar un factor de ajuste un factor de ajuste que logró que todos los indicadores estén en un rango en un mismo rango de valores eso ayudó a que la red pueda conversar muchísimo más rápido entonces se agruparon los valores y se aplicaron factores de ajuste y después teníamos un par de valores que no eran representativos de la muestra y que eran muy altos entonces se habló con los expertos y se determinó que para el entrenamiento esos valores se sacaban de nuevo entonces se aplicó el factor de ajuste y se sacaron valores que no eran representativos que fueron 2,3 en una muestra de 150 para que ustedes vean al principio en la pantalla de entrenamiento al principio teníamos factores de error muy altos ¿si? o sea no llegábamos a lograr que la red tenga la convergencia que quisiéramos y nosotros acá estamos trabajando con lo que había dicho el experto como salida es posible comprar vender o mantener entonces lo que se hizo en la pantalla de reconocimiento de patrones es a la salida agregarle el porcentaje vos me decís comprar pero con qué porcentaje vos me decís vender con qué porcentaje me decís mantener con qué porcentaje porque la decisión final que es prestar manos del experto ¿si? o sea este tipo de sistemas lo único que hacen es asesorar ¿si? tratar de ahorrarle el tiempo al experto la decisión final que es prestar manos del experto entonces con cuanto más información cuenta en el experto mejor entonces le diamos bueno ¿con qué porcentaje me estás diciendo que es comprar vender o mantener y ahí detectamos que también dentro de las pruebas se hicieron entrenamientos de la red con una n cantidad de patrones ¿si? y después se trató de hacer que la red reconozca patrones primero se tomaron patrones que estaban dentro del entrenamiento después se tomaron patrones que no estaban dentro del entrenamiento y se detectó que la mayor cantidad de errores estaban en los mantener entonces con el análisis de los porcentajes nos dimos cuenta que los porcentajes contra la promencia mantener la acción estaban muy cerca de vender especialmente de vender a veces de comprar pero especialmente cerca de vender y ahí nos dimos cuenta de la parte de los que no sabemos mucho de la parte financiera nos dimos cuenta de que antes no estaba bien entonces dijimos acá en este mantener en realidad hay un vender en el gobierno porque los porcentajes son muy similares entonces volvimos a los expertos y les dijimos mirá nos está pasando así, así, así ¿cuándo vos decidís mantener la acción? ¿y cuándo la tengo? y entonces bueno entonces ninguno de nuestros indicadores de entrada representaba que vos tengas o no tengas la acción entonces ¿cómo? porque la red neuronal lo que hace es clasificar es un clasificador crea grupos ¿sí? entonces después lo que dice este pertenece no pertenece a este grupo cuando le doy un patrón para que lo reconozca entonces nosotros le dijimos claro yo no tengo ningún valor que logre que la red neuronal diga yo tengo y por él me puedo optar por mantenerla entonces había que ponerla eso iba a ser un cambio total a la estructura del nivel y por sobre todas las cosas captura de datos que es la parte más difícil por ahí bastante importante entonces le dijimos y si yo te digo solamente comprar o vender y vos como experto dices bueno si la opción que está dando la red es comprar y yo tengo la acción ¿qué voy a hacer? mantener ¿sí? o sea que es algo implícito dentro de la información que la red ya me está pagando entonces lo que se hizo fue quitar mantener y mantener está conectado como salida y trabajamos solamente con comprar y vender esta es la pantalla en donde le digo que nos decía si comprar o vender con los porcentajes que estamos ¿sí? entonces ahí podíamos llegar a determinar cuándo comprar y cuándo vender la acción esto es lo que les contaba recién creaba una especie de confusión en la red nosotros la estábamos entregando pero en realidad la estábamos confundiendo todo este trabajo nos llegó a ¿y que uno ya tiene acción y quiere encontrar más todavía? pobre eso ya es decisión del experto ¿sí? ustedes saben que dentro de los mismos mercado de capitales ¿sí? yo cuanto más arriesgo más gano pero estoy corriendo más riesgo o sea la ganancia está infinita dentro del riesgo que yo quiera correr entonces yo cuanto más acciones más quiera porque no yo riesgo con esa acción o sea dentro de las estrategias de inversión tenemos estrategias donde vos podés decir yo tengo una estrategia activa tranquila en donde yo diversifico mi inversión y compro un poquitito de este un poquitito de aquel un poquitito de lo otro ¿sí? en donde tengo pocas posibilidades de ganar mucho porque de que todo se va a dar bien es más difícil ¿sí? pero esas son las estrategias de inversión que vos decís ahora es decir yo tengo una estrategia agresiva yo voy a tirar todo para este porque este es de aquí entonces si este gano voy a ganar muchísimos pero estoy corriendo en tres formas nada necesidad es la estrategia de inversión ¿ok? no contempla el sistema de inversión la regla también me le dice dentro de los indicadores que vos estás dando a qué grupo pertenece pertenece a un grupo de decisiones de comprar o de vender ya la cantidad que quieras comprar o que quieras vender depende de tu estrategia acá nos trabajábamos con comprar y vender y bueno con toda esta experiencia previa lo que decimos fue no vamos a poner más indicadores en la entrada pero si vamos a permitir desde el momento del entrenamiento elija con cuántos indicadores quiere entrenar la red ¿sí? entonces podía elegir menos cantidad de indicadores y también le permitimos lo que hacía que evidentemente también se ajuste toda la estructura hacia adentro o sea si hubiera trabajado con 11 que tenían 10 en la capa de puerta y la salida en su quedan 2 y después la parte de reconocimiento y esta es una de las cosas que tienen las redes neuronales que nos permiten que pueden trabajar con datos durosos con datos justos con datos o sea tienen un porcentaje de reconocimiento de un patrón incluso si este patrón está corrompido ¿sí? entonces yo puedo llegar a decir bueno yo no tengo todos los índices yo tengo 7 de los 13 índices ¿qué me decís con eso? entonces en la parte de reconocimiento yo puedo tapar x cantidad de índices y pedirle que me reconozca solamente con esos índices presentes también se dio la opción porque quiero que yo necesite que hay una etapa de entrenamiento previa ¿sí? esta etapa bueno yo digo que para mí es lenta porque me lleva más o menos 40 minutos entrenar la red con unos 150 cartones para lograr el error esperado 40 minutos pero ahora más o menos para lograr el error que yo quiero ¿sí? el hardware el hardware en el que se probó en ese momento era una maquinita pero ahora las últimas pruebas estuvieron haciendo con 4 GB de RAM disco de 100 y el procesador no me acuerdo exactamente no me acuerdo depende seguro pero no me acuerdo bien cuántos me ganaron ya era una máquina mejor y ahí duraba menos sí duraba menos pero el entrenamiento inicial para que llegue a converger al error esperado es lo que demora pero después en esta etapa de reconocimiento cuando el experto me carga los datos que quiere que reconozcan ¿sí? él me puede decir bueno decime ¿qué es? y él me dice es comprar y dice con tanto porcentaje ¿sí? entonces yo voy compro la acción ¿sí? y yo decido que ese valor es bueno que la empresa realmente reconoció bien el patrón entonces yo le puedo decir incorporar a la base de datos o sea yo le puedo decir a la vez que ese patrón nuevo que yo le di lo incorpora a la base de datos de conocimiento que ella tiene sin tener que hacer toda la estrategia de entrenamiento otra vez ¿sí? entonces cuando ella me reconoce bien un patrón yo le puedo automáticamente agregar ese patrón nuevo a la base de datos de conocimiento lo que hace es recaligar todos los pesos agregarnos el nuevo patrón ¿sí? porque el conocimiento de la base de runa está en los pesos acá en esta pantalla van a ver por ejemplo que con 900 interacciones ya tengo un viejo de menos 6 ¿sí? o sea un error tan claro acá ya soltamos los indicadores ya sacamos la opción mantener ¿sí? estamos simplemente trabajando con la libertad y cuando hablamos con los expertos decimos bueno ¿cuánto es el porcentaje de aciertos que ustedes toman como aceptable? y ellos dicen bueno nosotros actualmente trabajamos con un porcentaje de aciertos de un 30 a 40% ¿sí? 40% yo estoy hecho en el otro bueno vamos a ver ¿sí? las redes de afrontales tienen un 90 a 80% de aciertos buenos también en el mercado pero bueno vamos a hacer perfil bajo 30% si yo llego a 30% ya no quiero empezamos a probar la red empezamos a trabajar como les dije con patrones que estaban entrenados con patrones que no estaban dentro del entrenamiento con la opción mantener llegamos a un 52% con sacando la opción mantener llegamos a 81% de aciertos gente les quiero avisar es que acá salimos y le ganamos noema ¿sí? o sea acá tenemos 13 indicadores de un conjunto en orden de indicadores y estos indicadores se seleccionaron específicamente porque son representativos del comportamiento de la acción que estoy analizando pero hay un montón de información dentro del mercado financiero que no sé China la con nuevo proyecto nuclear tengo que tenerlo en cuenta o sea la globalización el entorno globalizado hace que hay un montón de datos mundiales que afectan a mi decisión o sea por eso ¿no es que todo pasa que el 81% me gané la lotería y mañana vamos a millanario ¿no es? porque los miles tienen este problema bueno pero de todos modos es una buena herramienta para la toma de decisiones de todos modos la institución final siempre está en manos del experto como el día le comentaba a otro grupo de años que presentó un proyecto de auditoría médica por ejemplo hace cuatro años atrás en donde se entrenaba la red con el perfil de cada uno de los asociados con filiados para la obra social y cuando venía el periodo de autorización para hacerse el estudio la red no banal le decía al auditor médico si era o no era aprobada esa prescripción que estaba pidiendo el afiliado por supuesto la decisión final está siempre por parte del experto el experto lo que hemos de hacer es darle una respuesta rápida al final de ensoramiento ustedes tendrían que ver la comunicación que tuvo en el público la sola idea de pensar que una máquina estaba haciendo respecto a su salud o sea hay temas que son muy delicados hay temas que son muy específicos se obtienen muy buenos resultados desde el punto de vista de investigación científica pero pero hay mucho de cero todavía o sea hay que hacer mucha investigación hay que hacer mucho desarrollo hay que trabajar mucho todavía hay que experimentar hay que probar antes de dar el consenso ¿si? pero de todos modos la beneficencia más fuerte la tenemos siempre por parte del usuario pero en este grupo tuve muy buena muy buena muy buena ¿sí? 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 entonces básicamente lo que tuvimos que hacer pues antes partimos de una hipotecicia si partimos de un trabajo inicial queríamos probar mis herrías y no herrías y llegaban los porcentajes esperados pero tuvo que haber también duramente ¿sí? en nuestro proyecto se tuvo que modificar la estructura de la red se tuvo que modificar la salida se tuvo que modificar la forma de trabajar con las entradas ¿sí? todo esto lo debemos en el campo en el trabajo ¿sí? lo que me lleva que dentro de esta área hay mucho para hacer todavía yo les comenté que hay diferentes tipos de funciones de transferencia acá trabajamos con una se puede trabajar con otros tipos de funciones de transferencia hay métodos para el cálculo de los pesos se puede trabajar con estos diferentes métodos para ver qué otros resultados podemos llegar a tener se puede tratar de poner otros indicadores ver qué pasa si yo pongo indicadores que representan algún texto global por ejemplo y por otro lado si MLP multilay alberto perdón la pregunta no multicapa son un tipo de red que se puede aplicar para diferentes contextos ¿por qué? porque tiene la ventaja primero de agrupamiento de clasificación otra ventaja que tiene es de de que se puede trabajar con datos centrales que estén corruptos ¿sí? se puede trabajar con datos sucesales y de todos modos dar buenos resultados por lo tanto se puede utilizar para diferentes tipos de disciplinas se puede trabajar por ejemplo para la implementación en varias tecnologías de otro tipo en otro contexto y acá una solución muy importante es que el sistema es un sistema es un sistema en red mineral ¿qué es lo que me dice? si, no y como mucho con qué porcentaje de acción pero muchas veces por ejemplo en el caso de la doctoría médica no acá en el caso de la doctoría médica por ejemplo muchas veces tienen que y ahí tenemos que trabajar en sistemas híbridos en conjunto con el paradigma simbólico en donde un sistema experto apagando reglas por ejemplo me explica por qué entonces ¿por qué? entonces esta regla esta regla y esta regla son las que se activaron entonces me da una explicación de por qué se toma la decisión entonces se trata con sistemas híbridos se puede utilizar para reconocimiento de caracteres de voz para predicciones para modelado de control para modificación y fracción de características y alguna pregunta aparte de la que se me suena ¿y la bibliografía? bueno hay muchísimos software la bibliografía yo les dejo a los chicos del PDF con el trabajo ahí tienen toda la bibliografía este software se hizo se desarrolló o sea no es un software bajado de internet yo creo que la mejor forma de trabajar con algo es meterle mano o sea si van a trabajar con algún software trabajan con algo de otro de su no guarden de mano porque cuando las cosas no andan y tienen que entrar a ver por qué no andan tengo que meter mano o sea que mi recomendación es estudiarse el cómo y aplicarlo pero ojo existen muchísimas herramientas por ejemplo existen cuando se han puesto los carriles existen que son núcleos en donde yo cargo las reglas y después simplemente lo tengo que ejecutar es simplemente cargar las reglas entrenar el sistema y entonces simplemente utilizarlo para hacer este programa también existe mucho eso de todos modos pueden para tener una curva de aprendizaje inicial en donde tienen que aprender cómo es capaz que el programa qué características tiene cómo los datos ¿sí? Hilea y Martínez son actores muy buenos por respecto al tema de la red de coronaria y implican con un lenguaje bastante fácil de entender ¿sí? Hilea Hilea Martínez Hilea 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 Hilea